La candidata del Partido Popular, Esther Álvarez, reconoció que tanto ella como su partido habían salido a ganar las elecciones y que los resultados no han sido los esperados, si bien han sido los que ha querido el pueblo. El Partido Popular ha logrado por tercera vez consecutiva cuatro concejales en el Ayuntamiento de Marchena, si bien seis por debajo del PSOE, el desánimo cundió en las filas populares tras el recuento electoral. No, sinceramente no me esperaba ese resultado. Nosotros hemos salido a ganar y, bueno, nos hemos esperado, pues, lógicamente, también sabíamos que el voto se iba a dividir, lógicamente, porque apareció Ciudadanos, sabíamos que no era el momento de dividir el voto porque tuvimos la prueba en las generales y ha vuelto a pasar en Marchena. Entonces, pues, no tenemos nada más que decir. Nosotros desde nuestro grupo, pues, felicitar a los ganadores y bienvenidos a Ciudadanos y nada más. Y el pueblo ha hablado y el pueblo ha querido esto. Así que no hay nada más que hablar, nada más que lo que ha dicho el pueblo. El Partido Popular ha logrado 1.860 votos, 82 más que en 2015, y ha aumentado la diferencia respecto al tercer partido más votado. Si en 2015 aventajó en un concejal al PA, 4-3, en las municipales de 2019 aventajado en dos a la tercera fuerza política, Ciudadanos, 4-2. A los andalucistas sacó hace cuatro años 408 votos, 1.782 a 1.374. Y a la formación naranja han ganado por 821 votos, 1.860 a 1.039. No obstante, la división del voto en los partidos de centro y derecha ha disgustado a los populares. Hombre, las naciones son malas, lógicamente. Ellos se han juntado todos los votos de la izquierda y se han ido separando los votos de la derecha, porque en realidad si se unen los votos de la derecha, pues salimos muy bien parados. Pero bueno, otra vez se ha vuelto a dividir el voto. Lo hemos dicho una y otra vez, que no se divida el voto, que no se divida el voto. Se ha dividido el voto, por lo tanto pasa lo que pasa siempre. Lo que pasa en la europea, lo que pasa en las generales, lo que pasa en la andaluza, lo que puede pasar en cualquier elección. La candidata popular, preguntada por si tiene fuerzas para seguir como número uno del PP en Marchena, dejó las puertas abiertas al diálogo interno. ¿Tiene ahora mismo fuerzas para seguir siendo la candidata y la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento? Bueno, ahora mismo, nosotros el futuro del partido tenemos que hablarlo entre todos, que lo que va a pasar en el partido tendremos que hablar entre todos, claro, lógicamente. Sin embargo, valoró que al menos el PP mantiene el segundo lugar en las elecciones. Hombre, nosotros lo que nos quedamos por lo menos es que el Partido Popular nunca ha ganado las elecciones y nos mantenemos en el cuarto con Cial con seis fuerzas. Entonces, claro, eso claro que nos consuela, claro que sí. Por último, subrayó el trabajo realizado por Izquierda Unida y Andalucistas, estimando que es una pena la desaparición de los primeros y la bajada de representación de los segundos. Bueno, pues es una pena, ¿no? Es una pena que haya desaparecido Izquierda Unida, porque además lleva toda la vida en Marchena, ¿no? Y, pero vamos, también es algo que se esperaba con esa división que hicieron de la izquierda y esa petición de voto que se uniera con el Partido Socialista a los votos de la izquierda. Entonces, es una pena y también es una pena la gran labor que han hecho el Partido Andalucista y que se haya quedado solamente en un concejal. Gracias.